¡Gracias! 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 Mejor para el final, ¿eh, Dino? ¡Vamos, chicos! ¡A por ellos! Recordad vuestro objetivo. Sed disciplinados y cumplid vuestro cometido. ¡Forza! ¡Gracias! ¡Gracias! Hunter sale desde el banco con 25 minutos por delante, más lo que descuente el árbitro. Entra con todo por decidir, Manolo. Puede que Hunter sea el factor que desequilibre este empate. ¡Las celles! Hunter arranca el motor y sale disparado a la zona de ataque. Prueba el lanzamiento. ¡El portero estuvo genial! ¡Muy buena parada! El portero ha evitado que rompan el empate, algo que a estas alturas no habría tenido solución. ¡Anita! No consigue apoderarse de la pelota. ¡Hunter corre con el balón! ¡Chuta! ¡Al palo y rebote! ¡Ales Hunter! ¡El portero que tiene el disparo! ¡Gol! 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 ¡No todos los goles valen lo mismo! ¡Y que lo digas, Manolo! ¡Y que lo digas! ¡Por fin inaugurado el marcador! ¡Ya va siendo hora! Número 33, Sami Aniobi, para ser reemplazado por... Número 7, Musa Sissoko. Newcastle United, gol. Número 11, Matt Ritchie. Balón dividido y en tierra de nadie. ¡Venga todos hacia adelante como los de Alicante! ¡Hunter! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol de Hunter con la que está cayendo esta cesión. Es una mina de oro. Quería reivindicarse tras salir como salió de su antiguo club y ha marcado en su debut en la Championship. Acaban de duplicar su ventaja, ya están a dos goles. 20 minutos más y llegamos al 90 del partido, Paco. Mantiene la posición con otro pase preciso. ¡Chuta! El portero detiene el balón. Parece que es córner. Les dura poquito la pelota. El esférico sale por la línea lateral. Y se la saque de banda. Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa. Saca bien el centro. Despeje de puño. ¡Chuta! ¡Qué bien defendió esa acción! Se la ha puesto fácil para cortar la jugada. El pase no llega a su destino. Encuentra espacio. ¡Hunter! El intento era bueno, pero el portero Paco estaba adelantado. Sí, pero se esperaba algo así y ha sido capaz de detenerla. ¡Sí, Soko! Entramos en la recta final del encuentro. 15 minutos para la conclusión. Jugará el equipo contrario. Está en disposición de disparo. La entrada es buena, pero el balón queda suelto. Paco, que pase tan fantástico. Sal y coge el esférico suelto. El centrocampista corta el ataque del rival. ¡Buen arrancado de Hunter! Ese tiro busca el gol. El resultado les favorece, pero quieren más, y más, y más, y mucho más. ¡Ya! Ahí está Crea. Puede aprovechar el espacio. Quiere el gol. ¡Y dispara! ¡Ay! ¡Buen arrancado! ¡Buen lanzpúrens! está la jugada con una buena intervención tuya mía, tuya mía el tiki-taka tío mía podría ser una buena ocasión para los aprovecha, Hunter se tiene con comodidad mete una pelota en profundidad y con muchísima intención se ha anticipado muy bien a la jugada desbarazan la jugada de peligro y envían la pelota a córner se la va a jugar Hunter uy 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 qué difícil era y qué bien la ha parado atentos a la estrategia que nos tienen preparada para defender el córner intenta buscar el apoyo corto Alex Hunter conjura el peligro vuelven a intervenir y vuelven a salir a córner casi consigue arrebatársela ahí lo tiene gol bueno pues este gol despeja toda duda si es que alguien la tuviese han jugado un gran partido lo han dominado de cabo a rabo y la victoria está siendo contundente tercer gol y la balanza ya parece inclinarse definitivamente 3 a 0 falta posiblemente sea la última oportunidad la pega de volea atrapa excelentemente Anita venga todos hacia adelante como los de Alicante con que chuta gol 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 segundo gol de Hunter bajo el diluvio universal primer partido en la Champions sí y doblete pues si ya había polémica con que Alex Salida ha cedido y Gareth Walker no todo apunta a que va a destacar en la segunda división inglesa 4 a 0 lo están pasando por encima al final no ha saltado las sorpresas e impuesto el equipo que todos esperábamos ha sido un partido muy fácil para ellos Manolo el marcador lo dice todo disparan directamente a las manoplas del guardameta y el rival tiene la pelota si esto es una táctica moderna para los finaliza el encuentro y el 4 a 0 se convierte en definitivo que me cuentas del partido Paco aquí solo ha habido un equipo presente los noven los noven primer partido en la Championship. ¿Qué tal te has sentado? Bueno, sí, se nota la diferencia con la Premier League, claro. El tipo de juego no es tan técnico, ya sabes lo que digo. Alex, con solo 17 años ya acabas de estrenarte con tu primer gol en la Championship. El primero de muchos en mi carrera, porque hablaremos de montones de ellos en el futuro. Hoy has marcado, Alex. ¿Qué nos cuentas de tu gol? Bueno, ¿eh? Empiezo a ser goleador habitual en esta liga y eso es lo que he querido siempre. Ahora voy a centrarme en seguir por ese camino. Muy bien, gracias. Un placer. Muy bien, gracias. Gracias. Alex, me has dejado muy impresionado. Aprendes muy rápido, ¿no? Alex, saldrás desde inicio en la Copa de la Liga. El presidente quiere el trofeo y vamos a conseguirlo. No te decepcionaré, Dino. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, sacamos nosotros, sacamos nosotros, sacamos nosotros. Creo que quieren ver algo de espectáculo. Pues lo van a tener. ¡Gracias! Saludos de Paco González y de Manolo Lama. Hoy viviremos un encuentro de la Copa de la Liga inglesa. Y esperemos, Paco, que se divierta. Seguro que sí, Manolo. El fútbol británico siempre es divertido de ver y hoy no va a ser menos. En sus pantallas pueden ver la alineación del equipo anfitrión. Sorpresas te va a la vida. Mira la formación de este equipo poco común. 4-5-1. ¡Vaya choc! Pero, Dios mío, ¿dónde has apuntado, Majo? Bueno, Paco, tres del primer partido. El joven Alex Hunter en su nuevo club. Parece que hay bastante expectación respecto a si será capaz o no de reaccionar. Repetir semejante actuación. Yo creo que Alex mandó un mensaje bastante directo con sus goles a la directiva del equipo que lo ha cedido. Ha dicho, yo me merezco más. ¡Ese balón es para él! ¡A Meobi! Ha conseguido tocar el balón, pero no apoderarse de él. Ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda. Enri, acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. ¡Anita! ¡Qué pedazo de control! ¡Qué figura! Las Telles Alex Hunter Le devuelve el pase Casi consigue arrebatársela Entra en zona peligrosa Reacciona bien Con esa entrada y se hace con el balón Dume Alex Hunter No ha sabido trenzar la jugada de ataque Hay que trabajar más Esa conexión de pase Puede jugarla con sus compañeros Están jugando como los ángeles Prueba el disparo Se la vuelve a entregar Corta la jugada Buena entrada El balón no tiene dueño Entra en zona de peligro La pide al hueco Dispara Bueno, bueno Paquito Casi no me lo creo Yo iba a cantar ya el gol Y mira lo que me ha pasado Paco Que poquito le ha faltado Manolo Y es una pena porque la jugada era de cine Para verla una y otra vez Menos el final, claro Ahí la picia entera Dani Williams va avanzando metros con la pelota Providencial ha puesto fin a ese ataque Ahora tienen un momento de calma Han conseguido alejar el peligro Aunque han concedido un saque de esquina Providencial anticipación del defensor Mueve bien el balón Esperando a que se produzca un hueco en la defensa Le arrebató el cuero Vamos a tener dos minutos de descuento Dos minutos y yo creo que está bien Entre dos y tres Habría añadido yo No queda nada más por jugar de esta primera parte No queda nada más por jugar de esta primera parte Y de momento las defensas superan a los ataques, recuerden. Y de momento las defensas superan a los ataques, recuerden. Y de momento las defensas superan a los ataques, recuerden. Y de momento las defensas superan a los ataques, recuerden. Y de momento las defensas superan a los ataques, recuerden. Y de momento las defensas superan a los ataques, recuerden. Y de momento las defensas superan a los ataques, recuerden. Y tiene claro que es cartulina amarilla. Está intentando provocar el fallo del rival. Parece que va a haber cambio en el equipo visitante. Y el colegiado está esperando a que se detenga el juego para que se produzca el relevo. ¡Puede haber peligro en esa jugada! ¡Aplica la ley de la ventaja! Muy buena decisión. Puede que parezca un simple saque de banda, pero desde ahí puede ser mucho más peligroso. ¡Atención, cartulina amarilla! Este es un castigo por la acción de la jugada anterior, Manolo. ¡Anita! ¡Pelota varia! ¡Qué importante de estar muy atento! ¡Fíjate a dónde iba a pasar ese pase! Los suplentes locales calientan a la banda, pero el árbitro aún no ha autorizado el cambio. Según mi reloj estamos a 20 minutos de que el colegiado señale el final del encuentro. El ataque no pasa del medio campo. Podría ser una buena ocasión para los hurracas. No consigue apoderarse de la pelota. Nada, nada borra eso. El balón cambia de pie y el ataque pasa al rival. Se marcha. El saque le corresponde al portero. El equipo local se prepara para hacer un cambio que se producirá en cuanto el colegiado haga sonar su silbato. Hunter avanza con el cuero. Y dispara. Bueno, si siguen buscando el gol así terminarán por conseguirlo. 8 minutos lo que dan a los jugadores para cambiar el resultado del electrónico. Cada vez más cerca de la portería rival. Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón. Recuperar. Balón fácil para el cáncer, Vero. El portero ha evitado que rompa en el empate. Algo que a estas alturas no habría tenido solución. ¡Vamos! Dani Williams va avanzando metros con la pelota. La entrada es buena pero el balón queda suelto. Afortunadamente no ha pasado nada. La bola se marcha. El árbitro concede 3 minutos de descuento. Sí, sí, efectivamente. ¡Qué buena vista tienes! Eso es lo que ha señalado el cuarto árbitro. Concluyen los 90 minutos y no tenemos vencedor. Abróchense los cinturones que va a comenzar la prórroga. ¡Qué buena vista! Algunos futbolistas no pueden ya ni con las botas. Y yo no puedo ni con el micrófono. Pero tenemos una prórroga por delante. La emoción la tenemos. Asegurada, Paco. Alex Hunter comete falta. A ver qué dice el colegiado. El trencillo no lo ha dudado y ha sacado a la cartulina amarilla. Hunter arranca el motor y sale disparado a la zona de ataque. Nada hombre, González. El equipo contrario logra interceptar el balón y ahora debe replegarse. ¡Hunter! ¡Hunter! Balón dividido tras esa entrada. Podría haber una buena ocasión. Mete una pelota en profundidad y con muchísima intención. No ha podido salir. Entra con mucha fuerza pero no roba la pelota. Será saque de banda. ¡Hoy está creando peligro! Les dura poquito la pelota. ¡Dos minutitos de tiempo añadido por delante! ¡Dos minutos y... ¡Venga todos hacia adelante como los de Alicante! ¡Con qué ganas ha salido el tío! ¡Y así termina la primera parte! ¡Esto no es acto para Cardiaco! ¡Comienza la segunda parte de la prórroga! ¡Consigue robarle el balón pero no puede controlarlo! ¡Ay! ¡Ahí! Ya tenía una amarilla. Y no tendría que haber cometido esa falta porque puede ser expulsado. ¡Ojo Paco! ¡Tarjeta roja! ¿Cómo lo has visto? Pues sí, Manolo, yo creo que es clara A ver cómo se organizan ahora Para que no se note su ausencia teniendo en cuenta Que el equipo se queda sin uno de sus defensas más fuertes Encuentra espacio ¡Danny Williams! Bueno, bueno, Paquito, casi no me lo creo Yo iba a cantar ya el gol Y mira lo que me ha pasado, Paco ¡Qué poquito le ha faltado, Manolo! Y es una pena porque la jugada era de cine Para verla una y otra vez Menos el final, claro Ahí la pifia entera Vamos con los últimos cinco minutos de la prórroga El asistente Quería haberlo visto claro Nosotros no tanto y tú, Ruiz Por eso decimos, Manolo, que señala Fuera de juego en vez de Fuera de juego, nos curamos de salud La jugada lleva peligro Apenas tres minutos Para que se acabe la prórroga Como podemos ver Están controlando el juego a la perfección Llegamos a los penaltis Ahora todo es cuestión De quién consigue controlar mejor los nervios Se prepara para tirar El primero de la tanda La jugada 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 ¡Gracias! Perdona que te diga Paco, lo ha tirado muy mal, tal vez los nervios le han podido Puede ser, la verdad es que no sé muy bien qué pretendía hacer ¡Que no es gol Paco, que no! Se ha complicado demasiado con esa paladiña Se le ve un poquito dubitativo ¡Gol! 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 ¡No falla! ¡Ahí estaba el portero! ¡Le ha ganado la batalla psicológica! ¡Lo para! ¡Lo ha parado! ¿Y de qué forma, Marolo? ¡Qué gran guardameta! ¡Es la hora, Paco! ¡Es la hora! ¡Pero no me descurro, no! ¡Es la hora del todo nada! Así son las tandas de penalti, Marolo No se ha puesto nervioso y se lleva la victoria Tenía la oportunidad de darle una alegría a su afición y no ha defraudado a nadie Y se sienta alguien con mira Gracias por ver el video. 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 Gracias. Menudo crack con el balón Hunter. El portero estuvo genial. Muy buena parada. Las telles. Hunter corre con el balón. Chuta. Seguro que Hunter pensaba que iba adentro. No ha tenido suerte el pobrecillo. Seguro que la próxima va para adentro. Manolo. Tocó el balón. Tocó el balón pero no ha podido controlarlo. Desde ahí podría incluso tirar. Donnie Williams. Donnie Williams. Atención. Dume. Pueblo que ha lanzado el equipo Que bien defendido Sin problemas para el portero El balón queda suelto Después de esa entrada Mi madre Que ocasión Muleans Gol Este tipo de tantos Son de los que te ponen La piel de gallina Menudo subidón y subión Qué mala suerte ha tenido el guardameta Detuvo muy bien el primer tiro Pero el rechace ha caído a pies de un rival Y ya no ha podido hacer nada Bueno Manolo, si lo hubiera bloqueado Se hubiera evitado problemas Además hay que felicitar al goleador Que ha estado muy listo para cazar el rechace Hunter arranca fuera de juego por poquito Recordemos que si estuviera en línea sería legal ¿Tú cómo lo has visto Ruiz? Bueno, pues que el atacante se ha movido Justo cuando se replegaba la defensa Yo creo que sí Hay que recordar que la llegada de Di María En el último instante Le cerró las puertas a Alex Hunter Y que por eso tuvo que salir cedido A la Champions Sí, para jugar suficientes minutos Dinos Paco Qué te pareció su paso por la Premier League inglesa Corre hacia la meta rival Como una sanita Gol, 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 gol Le ha dado un efecto perfecto Lo habían intentado por activo y por pasivo Y por fin han tenido su recompensa Paco con este gol Era lo que nos esperábamos al principio Pero nos ha costado un poquito más de lo que yo pensaba, la verdad Y el balón cambia de mano Jenlin Se queda con la pelota Buena acción defensiva El árbitro señala Saque de banda La bola está otra vez en juego Parece que tienen prisa, Manolo Soberbia al cruce Danny William galopa buscando el área contraria Esto puede ser gol El portero estuvo genial Muy buena parada Williams El balón vuela hacia el área Y el centro termina en las manos del arquero Bueno, pues ya estamos en la conclusión de los primeros 45 minutos Lo sabe en el resultado 2 a 0 A ver este cambio El técnico está buscando un revulsivo Bueno, querido Alguna solución tenía que buscar A ver si la entrada de este jugador le sirve para algo Peligro, peligro Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo Sacará de banda pegadito al banderín de córner Dume Tocó el balón Pero no ha podido controlarlo Buen pase abriendo el espacio de la banda Qué bien lo ha hecho Qué bien lo ha visto Halford La jugada acaba pronto Y toca volver a presionar Williams Los suplentes locales calientan en la banda Pero el árbitro aún no ha autorizado el cambio Llega el balón Pero no puede controlarlo Está en disposición de disparo Toca la bola al costado Saca bien el centro Le pega con la cabeza El remate no supone ningún peligro Es que salta demasiado Y no puede encontrar una buena superficie de contacto Para controlar el remate Busca apoyo en la banda Pasa la bola y sigue jugando con confianza Eso va para adentro Ojito con esos saques de banda Anita Busca la oportunidad Intenta el disparo La pelota ha tocado un hombre de la defensa antes de salir Y por lo tanto saque de esquina Parece Mohamed Ali Como mete los puños Anita No rifa el balón Menudo crack con el balón Hunter Veamos si la pizarra del técnico da su fruto En este saque de esquina Quiere el gol y dispara Gol, 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 gol Chuta Hunter dentro Bueno, pues creo que este partido Colorín Colorado se ha acabado El Newcastle es el claro ganador de este encuentro Este partido parece que tiene dueño Es como 3-0 20 minutos más y llegamos al 90 del partido, Paco En cuanto al árbitro pide Uno de los suplentes del equipo visitante Que calienta la banda Saltará al terreno del juego No consiguen pararlo y él sigue hacia adelante Chuta fuerte Gol, 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 gol ¡Qué golazo de él es Hunter! Parece que haber marcado el primero Le ha dado confianza Recuerden que ya lleva dos chicharritos 4-0 lo están pasando por encima Los amistados tenían claro que iban a ganar Aunque yo creo que no con tanta superioridad El marcador no miente, Manolo Se los han comido con patatas La afición visitante da por bueno el cambio Que se va a producir en cuanto al árbitro Toque su silbato Ahí puede haber una oportunidad La defensa de Barata Ese centro tan peligroso Entramos en los últimos 10 minutos de partido Mi madre, qué ocasión Ha cogido la curva justa Otro golazo Este no sabe lo que es la piedad La victoria está ya más que asegurada Este partido ya no se les escapa Manolo Sus aficionados estarán contentos Con esta victoria tan contundente Ha estado a punto de ser derribado Pero consigue seguir en pie Peligro, peligro Se ha anticipado muy bien a la jugada El cuero sale y sacará antes de la esquina Eso es lo que tienes que hacer Cuando pierdes el balón Recuperarlo lo antes posible La defensa intercepta el centro Los jugadores se colocan para rematar el córner La jugada muere de nada más nacer Está en disposición de disparo Y corta la jugada con una gran intercesión Balón dividido y entierra de nadie Finaliza el encuentro y cinco lobitos Tenía la loba Cinco a cero Un partido de color muy claro Así lo creo yo, ¿eh, Paco? Otra victoria más Y tres puntos a la saca Estoy contentísimo De nada, tío Estás encantado de conocerte, Hunter Te diré algo Por suerte, soy un tipo generoso Si invitas a cenar Pasaré de contarle al míster Todo lo sobrado que vas últimamente ¿Trato hecho? ¿Ese es el trato? ¿Trato hecho? ¿Trato hecho? ¿Trato hecho? Alguien ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Ahora vamos a ver al Reading que recibirá la visita del Newcastle El Newcastle juega el primer balón del partido Podemos ver el equipo que saldrá como local Paco, este equipo va a salir al ataque con un 4-3-3 clarísimo con dos extremos muy abiertos Uno de los sistemas utilizados del momento con los tres centrocampistas en línea Creando juego y conectando con los extremos y el 9 La tiene en el área ¡Dotty Williams! Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo Buscaba el pase al espacio y le ha salido perfecto El centro va directamente al defensa Mira ahí tío González que cuando están en el césped parece que va a pasar algo Viene de lograr un doblete Manolo así que andará con la confianza por las nubes imagino No me gustaría tener que marcarle en el día de hoy Mueve bien el balón esperando a que se produzca Ojito que pueden romper las tablas El portero detiene el disparo La entrada es buena pero el balón queda suelto ¡Kelly! ¡Kelly! Cede de cabeza Podría haber una buena ocasión Balón al pie de su compañero ¡Esto puede ser gol! La bola se marcha y se da el córner Despeje de puño Busca el hueco para chutar Ahí, ahí hay un portero Madre mía, como lo ha demostrado Balón a la esquina El árbitro indica saque de puerta Watson El balón ha salido y tendrán que sacar demanda A Meobi Busca la oportunidad con paciencia Sin precipitarse La pierden y tienen que volver a buscarla Kelly Sale Fuera de banda A Meobi Atención que su posición empieza a ser peligrosa Balón dividido y en tierra de nadie Olvidar todo lo que he dicho Es turno de los rivales A Meobi Williams Ya tienen el balón Ahora a atacar Tómala tú que yo no la quiero Ese balón es para él William Podría ser una buena ocasión para los hurracas La entrada era buena Pero el balón quedó suelto Barre Barre Watson A Meobi Cada vez más cerca de la puerta Qué peligro tienen cuando engancha Menudo crack con el balón Hunter Está buscando huecos en la defensa Con un brillante juego de pase El árbitro señal al final de la primera parte Con empate a cero Paco tú que sabes mucho de esto Por lo menos eso dicen Que este ha aparecido la primera parte Del fenómeno de Alex Hunter Los equipos cambian de campo Y el árbitro dice que empiece ya la segunda mitad Rueda la pelota Muy bien en defensa Danny Williams se dirige a la zona de ataque Hunter Siempre se juega con más tranquilidad Cuando se va por delante en el marcador Pero ojito con la tranquilidad Porque esa no debe convertirse en relajación Que solo ganan por uno Mira Paco la ha clavado justo Al lado de la cepa del poste Precioso la verdad Lo han tocado de maravilla Abre la bata Paco Por fin vemos un chicharrito Se la ha quitado de los pies Pero no consigue controlarla Buena arrancada de Hunter Que gran entrada Recupera el balón La afición visitante da por bueno el cambio Que se va a producir en cuanto al árbitro Toque su silbato Muy firme en esa entrada ğan aprovecha el espacio para crear peligro Alex Hunter Gol, 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 gol La bola vuelve a rodar y la ventaja ya es importante. Dos goles a cero. En cuanto al arbitro piste, uno de los suplentes del equipo visitante que calienta la banda, salta al terreno del juego. Menudo crack con el Balan Hunter. Saque de banda. Mira Paco, el campo le despide con una ovación y es que su actuación de hoy ha sido para enmarcar. Lo ha hecho casi todo bien, Manolo. Para mí ha sido uno de los hombres del partido, de verdad. Anita. Ha hecho que pierda el balón tras esa entrada. El esférico sale por la línea lateral y se la saque de banda. Puede haber peligro en esa jugada. Pelota al área. Le va a pegar. Gol, 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 gol. A eso en mi pueblo lo llaman golazo. Este gol le da la razón al entrenador, lo cambió. Entró al campo justo para esto. Cañonazo fabuloso. Que es parte del espectáculo. Eso te iba a decir que no sé a quién aplaudir más fantástico el tándem. La renta ya es bastante considerable. 3-0 en el marcador. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. El balón ha quedado suelto. Vamos a ver quién se hace con él. No consiguen encadenar tres pases seguidos. Parece que va a haber cambio en el equipo visitante. Y el colegiado está esperando a que se detenga el juego. No consiguen pararlo y él sigue hacia adelante. No se lo piensa y tira. Gol, 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 gol. Vaya golazo. Se las ha arreglado para marcar de manera increíble. Gol, gol de Hunter. Lleva tres en el día. ¿Y qué partidazo está haciendo? Está que se sale, Manolo. Menudo jugón. Una actuación memorable. Hoy es la pesadilla de la defensa rival. No han podido pararlo un solo momento. Está jugando a sus anchas. Pues ahí está el cuarto gol. Sube el marcador y la diferencia ya es abismal. Los amistados tenían claro que iban a ganar. Aunque yo creo que no con tanta superioridad. El marcador no miente, Manolo. Se los han comido con patatas. ¡Qué oportuno! Atención, diez minutos le quedan de vida a este encuentro. Diez por tanto para que se cumpla el tiempo reglamentario. Está en disposición de disparo. Esto puede ser gol. Mal no, Paco. Peor. Que avisen al control de tráfico aéreo. Que tengan cuidado con ese balón. Ahí está creando peligro. Buena entrada. El balón no tiene dueño. Se va a lanzar el córner. El centro va a llegar al área. El portero sale y le roba el balón con los pies. Uf, es que siempre que sales de la portería en esas situaciones te arriesgas mucho. Y no solo dependes de ti, sino de la habilidad del delantero. Esta vez el guardameta se salió con la suya. El cartel del cuarto árbitro nos indica que se prolonga tres minutos. Ahí tienes al asistente mostrándolo en la banda. Manolo, ¿lo ves o no lo ves? 180. ¡Chuta! ¡Sí, señor! Eso es gol casi cantado. Mira, mira, Paco. Menudo jugadón que se ha marcado. Qué pena que no haya terminado en gol. Ha estado fantástico justo hasta el último momento. Finaliza el encuentro y el 4-0 se convierte en definitivo. ¿Qué me cuentas del partido, Paco? Aquí solo ha habido un equipo presente en los 90 minutos y claro, se han llevado... Alex, es un hat-trick estupendo. Es un momento especial para un futbolista. Cuéntanos, ¿cómo te sientes ahora? Parece que mi esfuerzo está valiendo la pena. No será el último. Y aquí estoy hablando con el hombre del partido. Gran actuación la tuya hoy, Alex. ¿Qué nos puedes contar de ella? Hoy lo he dado todo y creo que mi actuación habla por sí sola. Quiero ser uno de los mejores jugadores de la liga y... he dado un paso en esa dirección. Parece que estás en muy buena forma, Alex. ¿Cuál es tu clave del éxito? A mi manera. He llegado hasta aquí gracias a mi estilo propio y no voy a cambiar. Mientras siga jugando al fútbol que yo sé jugar, todo irá de maravilla. Con esto está bien. Gracias, Alex. De nada. Gracias. 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 Gracias.